Ahora que la carrera de Marimar Vega está subiendo como la espuma, es la actriz quien nos dice si uno de sus sueños será llegar a Hollywood. Sí, claro, yo he tenido la oportunidad de trabajar fuera de mi país, bueno en Estados Unidos, pero en Miami, en español, y me encanta trabajar también fuera de mi país, por supuesto. Yo siempre digo que las actrices que digan que no quieren estar en Hollywood mienten, ¿quién no va a querer hacer una película allá? Por supuesto. Por otro lado, la actriz comparte que su vida está llena de mucha felicidad. Felizmente casada soy, sí, yo sí creo que, bueno eso yo lo creo, creo que la vida personal siempre tiene que ser primero, y a partir de ahí todo lo demás fluye, pero sí, por supuesto que mi matrimonio siempre estará primero, mi familia siempre estará primero, y el trabajo es una consecuencia, y lo agradezco y lo amo, pero creo que nunca puede estar en primer lugar. ¿Pero será que próximamente se quiera convertir en madre? Sí, claro, ¿cuánto te gustaría una familia grande? Este... No, sí queremos, por supuesto que queremos, sí, pronto, ya no soy tan chiquita. ¿Una familia grande te gustaría? No, no, dos. ¿Dos? ¿Dos manos? Dos y tres, gracias. Gracias. Con imágenes de Enrique Núñez, informó para la cuchara y se le va a ayudar.